Yo el pedido que estoy realizando es para ver si puedo conseguir para comprar la droga. Contanos cuál es la situación de tu hijo. Mi hija es sorda muda y en estos momentos está pasando un momento depresivo, porque en dos años perdimos mi señora y mi hija, y vivimos los dos solos. Y ya ha tenido, ha vencido un cáncer de páncreas, ha vencido un cáncer de intestino grueso. La operaron de una eventración, le sacaron intestino grueso, intestino fino, la vesícula y la apéndice. Y ahora le descubrieron un tumor en el deudeno, que estamos tratando, tenemos plazo hasta el 26 de mayo, que sigue el tratamiento este con esta droga para empezar a combatir el otro con la otra droga que necesito ahora. Pero ella en este momento no la tiene. No, 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 en este momento no la tienen. Me la quedaron en conseguir, pero todavía no me contestaron nada. Una droga que tienen que tomar siempre, ¿no? Todos los días. No, todos los días no. Le dan por diálisis los martes y los jueves. ¿Y hace cuánto que no se aplica la droga? Esta es nueva. Se viene aplicando hace un año y medio, todos los martes y todos los jueves. Por eso ha combatido los tres tumores que ha tenido. ¿Estás buscando, difundiste la situación? ¿Recibiste ayuda de alguien? Estoy recibiendo, de a poco estoy recibiendo ayuda. Me falta todavía, pero estoy recibiendo ayuda. Claro. ¿Para brindarte el medicamento? Para comprarlo, sí. Claro, porque lo tenés que comprar. Lo tengo que comprar, no me queda otra. Porque esto es un caso muy esencial que se da y el que lo tiene no lo dona directamente. Yo he llamado a cinco bancos oncológicos y no están. Casualmente con la chica que estaba llamando recién es de Monte Grande. ¿Y cuánto es el costo del medicamento? Y me sale 385 mil pesos. ¿Por ampollas? ¿Cómo es? Por ampollas, sí. Una caja creo que de 36. Bueno, nos contabas un poco que ella hace mucho que viene arrastrando, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora ha bajado mucho de peso, que eso me tiene preocupado. Y le ha agarrado mucha angustia. No sé si es como me dijo la oncóloga ayer, que ha caído en la enfermedad que tiene. Porque antes iba como si fuéramos a cualquier lado. Ahora va al hospital y ya. ¿Y ella se atiende en alguna clínica, en algún hospital de Cañuelas? En el Platense, en La Plata. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que te están escuchando y que quieran ayudarte, quieran colaborar con la situación? Está el CBU mío en una página que en el Facebook y en el WhatsApp. El día a día estamos los dos. Casualmente ahora para venir acá se la tuve que dejar a mi prima. Porque no se queda con nadie tampoco, ¿viste? No puedo trabajar y le hicimos un par de estudios porque, digamos, tiene 29 años pero la mente de ella es de 12. Ayer me dieron los resultados.